Música Durante los años de la Guerra Fría, en que el poder se dividía en dos grandes polos, el polo soviético y el polo norteamericano, nosotros solamente teníamos información de la URSS a través de dos agencias que eran oficiales, Novosti y TAS. Y esa gente no daba mucha información, excepto una que nos llamaba mucho la atención. El único cargo o la única posición que se movía bastante libremente eran las gestiones del ministro de Agricultura de la antigua Unión Soviética. Cuando no había suficiente papa, inmediatamente el gobierno le pedía la renuncia al ministro de Agricultura. Es decir, que parece que hasta en sistemas totalitarios, el problema de producción de comida es un tema difícil. Nosotros hemos tenido en República Dominicana muchos ministros de Agricultura en que realmente ha resultado difícil conjugar todas las condiciones que tiene que tener un ministro, como capacidad técnica, capacidad de gerencia, conocimiento del entorno internacional y comercialización, sobre todo con aquello de que hay que tratar de ser autosuficiente, tratando de que el que produce gane y el consumidor reciba al mejor precio posible el producto. Nosotros, con motivo del primer año de gobierno, le hemos pedido al ministro de Agricultura que viniera hoy, desgraciadamente no lo puede hacer el sábado, y le hemos pedido que viniese hoy a hablar un poquito de esos temas tan importantes con motivo de que el próximo 16 el gobierno de Danilo Medina tendrá un año en el desempeño del poder. Nosotros queremos saber qué se ha hecho y qué está pendiente. Le agradecemos a Luis Ramón Rodríguez, ministro de Agricultura, su presencia aquí. Gracias, ministro. Gracias a usted, doctor, y al equipo por la invitación. Así que nosotros creemos que el sector agropecuario, en este primer año de gobierno del presidente Danilo Medina, ha mostrado al final de este periodo un crecimiento muy importante. Por ejemplo, en la producción de bienes agroalimentarios de la canasta básica de la República Dominicana, ha habido un crecimiento de 15.34% en la producción de los 34 rubros que nosotros mantenemos estadística. Pero una de las cosas más importantes que yo creo que se puede mostrar como un logro importante ha sido el hecho de que podamos haber devuelto la rentabilidad al sector. El sector agropecuario siempre alegaba, y con muchísima razón, que el financiamiento era uno de sus principales constreñimientos. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Si no hay rentabilidad, tú no puedes cumplir con tus compromisos financieros. Y, por tanto, la banca comercial privada se alejó del sector agropecuario. Y aún el mismo Banco Agrícola dejó de tener un impacto positivo dentro de la cartera de crédito del sector agropecuario. Sin embargo, hay cultivos que son íconos a nivel nacional, como son el arroz. Este año, con el rediseño del programa de esta ignoración, nosotros hemos podido lograr que la rentabilidad volviera al sector arrocero después de cuatro cosechas consecutivas perdiendo dinero. Este año, con un precio de 2.200 pesos a la FANEGA y una producción de alrededor de 6 millones de FANEGA, hemos puesto en manos del sector arrocero unos 2.400 millones de pesos que no tenían antes y eso le ha devuelto la tranquilidad. Han podido pagar deudas viejas y están muy entusiasmados con su nueva cosecha. Hay otro cultivo que son íconos en la República Dominicana, en algunas regiones. Las habichuelas de San Juan de la Maguana. Este año, logramos, a través de acuerdos con los compradores y los productores, estableceron un precio de 3.200 pesos por quintal. Y esto significó un precio histórico nunca antes alcanzado en la producción de habichuelas de San Juan de la Maguana. Pero igual ocurrió con el ajo. Constanza es el único municipio del país que produce ajo de manera comercial. Y el ajo en Constanza es la columna vertebral de la economía de la comunidad. Y nosotros este año también pudimos lograr que el precio del ajo tipo A fuera 80 pesos la libra. El de segunda fuera 65. Y el de tercera, que es el que se usa para procesamiento y la manufactura de condimentos, pudimos venderlo a unos 40 pesos la libra. O sea que los productores de ajo de Constanza también hicieron dinero. Y lo propio hicieron los productores de cebolla, tanto de San Juan como de Vallejuelo, como de Baní y Ocoa. Es decir, devolverle la rentabilidad al campo ha sido una de las primeras medidas tomadas por el presidente Danilo Medina que ha permitido ese relanzamiento del sector agropecuario nacional. Bien, ministro, nosotros fuimos testigos de excepción de un hecho que no es muy común aquí. Y es que un dirigente, un jefe, un miembro de un equipo político fuera un programa de televisión antes del 16 de agosto y hablar de planes del futuro gobierno. Generalmente esas son cosas veladas, pero nosotros tuvimos la oportunidad de tener a un dirigente de la detendencia de Danilo Medina en la transición y nos habló de planes, resultando la agradable noticia de que después fue el ministro de Agricultura. Pregunta, ¿lo que está ocurriendo hoy es producto de un plan o es producto de la improvisación? Doctor, cada cosa que se está llevando a cabo es el plan que el presidente presentó a los productores agropecuarios durante toda la campaña electoral. Él habló de financiamiento y hoy día al Banco Agrícola se le han inyectado 3.500 millones de pesos y antes que termine este año se le van a añadir otros 2.000 millones adicionales. Eso significa 5.500 millones de capital fresco al Banco Agrícola, lo que significa que eso es hacer lo que nunca se había hecho en el sector agropecuario de la República Dominicana. El presidente habló de seguro agropecuario y lo prometió y ahora hemos creado la Dirección General de Riesgos Agropecuarios. El presidente puso 150 millones de pesos adicionales sobre los 80 que ya existían para el seguro agropecuario y este año para promover y apoyar la producción y la inversión en el sector hay 230 millones de pesos a través de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios. El presidente habló también de titulación. 74% de los terrenos agrícolas del país carecen de títulos y eso es una tragedia. Sin título no hay posesión real y sin título tampoco hay capacidad de poder acceder a los créditos. El presidente a través de un decreto creó la Comisión Permanente de Titulación que está trabajando junto a la jurisdicción inmobiliaria del Poder Judicial del Catastro para poder empezar a dotar de títulos definitivos, no solamente a la gente del IAD, donde hay 90 mil asentados que no tienen título. El IAD de 105 mil asentados que tiene, 90 mil carecen de título definitivo. Licente, nosotros quisiéramos saber lo siguiente, sin echarle leña al fuego, preguntar lo siguiente, la situación del FEDA, la situación de Conaleche prestando y la situación de las licitaciones, ¿es un descargo de responsabilidades o son signos de que la Secretaría no debe de tener tantos asuntos arriba y le han quitado cosas, lo han deshojado? Bueno, no necesariamente doctor, el Ministerio de Agricultura está para diseñar políticas e implementarlas. Por ejemplo, nosotros podemos diseñar una política de cuál va a ser la política crediticia para el sector de financiamiento. Pero se va a quedar como órgano regulador. Bueno, en realidad esa debe ser la función, porque nosotros, por ejemplo, hubo un momento que estaba inmiscuido el Ministerio en la administración de 870 plazas agropecuarias a nivel nacional. ¿Inepre? Era un Inepre paralelo. Paralelo. Entonces, eso no tiene sentido. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con lo que es el Sistema Nacional de Financiamiento para el Sector, que lleva tres escalones, tres pisos. Uno tiene que ver con la reforma que se va a ejecutar en el BNB para volverlo a ser un banco de segundo piso a través de que una vez fondeado se pueda entonces permear fondos a través de la banca privada y la banca del Estado para financiamiento de largo plazo, que es lo que carece el sector en este momento. Sí, pero hay lo siguiente. Si usted me pregunta a mí de qué uno sabe, posiblemente nosotros sepamos de una o dos cosas. En el caso suyo, usted sabe de agricultura y de producción. Pero nosotros no queremos sorpresas. En tres años que quedan, en mil días, mil cien días que quedan, ¿hacia dónde ustedes van a llevar el sector? ¿Cuál es el plan? Sin sorpresas. Porque seguro que el 16 de mayo del 2016, de agosto del 2016, el mismo secretario que le entregó, usted le va a entregar y posiblemente él tenga planes diferentes. En esos mil cien días, ¿qué ustedes, la gente del gobierno, quieren hacer y hasta dónde quieren llevar el sector? Para uno no tener sorpresas. Bueno, lo primero que se está trabajando y se va a continuar trabajando en la parte que tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Y eso significa que nosotros vamos a invertir en la mecanización y la competitividad de los sectores sensibles de la producción agropecuaria, como son arroz, habichuela, ajo, cebolla, leche, pollo. Porque, indefectiblemente, el sector agropecuario se enfrenta a unos grandes retos con la apertura comercial del año 2026. Entonces, el programa del presidente Medina es un programa serio de acompañamiento a los sectores productivos a los fines de que puedan alcanzar la mayor cantidad de competitividad posible. Hay algunos productores que, de alguna manera, no van a poder llegar al nivel de competitividad que la globalización demanda, y a esos tendremos que ayudarlos a reconvertirse. Y ahí está el programa que estamos implementando con financiamiento del BID. Esta semana tenemos una misión del BID para trabajar en lo que sería el programa de reconversión agropecuaria de la provincia de San Juan de la Maguana. Va a ser el primer programa, digamos, vasto para modificar la estructura productiva del bairro. ¿Y qué quiere decir reconversión? Que ustedes van a quitar la costumbre y los hábitos alimentarios. No, doctor. Lo que vamos a hacer es que hay áreas que vamos a ayudar a los productores a cambiar de cultivo de bajo precio a cultivo de alto valor y con una propensión a la exportación. Y eso es lo que va a crear mucho más riqueza, mejores trabajos y mejor calidad de vida en la zona. Sin dejar de ser el granero del sur. Sin dejar de ser. Porque, por ejemplo, en San Juan no aparecen cinco sembradoras de habichuelas. Nosotros estamos llevando ahora para esta próxima cosecha ocho. En San Juan no hay cosechadoras mecánicas de habichuelas. La habichuela se arranca, se lleva a un sitio donde con un tractor se despalilla. Nosotros ahora vamos a tener máquinas que van a arrancar y van a alinear y luego viene otra máquina y va a despalillar. Entonces, todo eso resulta en reducción de costos y los va a hacer mucho más competitivos. Señor ministro, lo he escuchado pacientemente hablar sobre algunos programas en el Ministerio de Agricultura. Primero me gustaría saber lo siguiente. Esos programas que usted acaba de describir, ¿qué porcentaje es ya una realidad y qué porcentaje son anuncios? Porque parecería que el gobierno de Danilo Medina va a arrancar ahora. Porque lo que hemos visto es una serie de alineamientos de políticas públicas. Y quisiera saber, en su renglón, ¿qué porcentaje es una realidad ya que pueda mostrar cómo logro en este año y qué porcentaje son programas con miras a finalizar los tres años que le restan a Danilo? Bueno, en la parte, por ejemplo, que tiene que ver con apoyo a la producción de los productos de la canasta básica, nosotros hemos, el hecho de que el crecimiento haya sido del 15.34% es un resultado de la inversión que se ha hecho en el campo. Hay un relanzamiento. Sí, nosotros, por ejemplo, hemos reparado, por ejemplo, hay 18.000 kilómetros de caminos vecinales en mal estado a nivel nacional. El señor presidente prometió que iba a reparar 1.800 a través del Ministerio de Agricultura en el primer año. Y llevamos 2.784. Hemos rotulado más de 700.000 tareas en todo lo que tiene que ver de la geografía nacional para la producción de alimentos, especialmente pequeños y medianos productores. Hemos trabajado en la reparación, que lo hace el INDRI, de todos los sistemas de riego a nivel nacional. O sea, pero además, la parte que tiene que ver con promoción de las agroexportaciones, a través del FEDA, por ejemplo, ya se han colocado 800 millones de pesos, de lo cual hay 256 que fueron entregados, y el restante queda pendiente de entrega de acuerdo a cómo va el programa de desembolso. O sea, que es una realidad la reparación de los caminos vecinales. ¿En qué porcentaje? El asunto de las asesorías a los campesinos, ¿en qué porcentaje? ¿De cuánto estamos hablando? Mire, nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, de caminos vecinales hay 18% de los caminos que ya han sido reparados e intervenidos. Estamos hablando de que tenemos un impacto en las exportaciones increíbles a través del dinero que se presta para plantas de empaque y promoción a los cultivos exportables. Este año, por primera vez, el país rompió la barrera de mil millones. Hace dos años, el país exportó 935 millones de productos agroalimentarios. Este año está exportando 1.200. Este año nosotros estamos exportando 250 millones de dólares en banano, que pasó a ser el primer cultivo de exportación de la República Dominicana. Luego, estamos exportando 108 millones de dólares en cacao. Estamos exportando 484 millones de dólares en cigarros, 20 millones de dólares de tabaco en rama, 168 millones en vegetales orientales. Los vegetales orientales, hay 700 productores a nivel nacional, básicamente concentrados desde La Vega hasta Santiago y algo en Valverde. Y son productores de 10, 15 y 25 tareas. Señor ministro, usted sabe que no lo he escuchado a usted hablar de algo. He visto que en otros países los ministerios de agricultura se dedican a fomentar la alimentación de los productos nacionales de ese país y tienen diversos programas al respecto. Me gustaría saber si usted tiene la visión de focalizar programas por provincia donde esos productos que son característicos de esa región, pues la gente los conozca y sepa de que puede ampliar la cantidad de artículos o productos para el consumo diario. Porque el dominicano come lo mismo, pero come lo mismo hace más de 100 años, mucho tiempo. Igual, lo mismo, la misma dieta. Y no se fomenta la variedad en la alimentación. Eso le toca a usted. Bueno, sí, a través del fomento de los diferentes cultivos para que la población pueda cambiar un poco los hábitos de consumo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura un programa que es de instalación, fomento y producción de huertos escolares, huertos comunitarios y huertos individuales. Y eso lo llevamos como una manera de promover el consumo de vegetales, no solamente de la familia, sino de todas las comunidades. Por el otro lado, también tenemos un acuerdo con el programa Progresando, que dirige la vicepresidenta de la República. Y a través de ese programa, ellos van a las comunidades, eligen y organizan los grupos. Y nosotros damos la asistencia técnica y los materiales para también seguir haciendo huertos de todo tipo. Tengo otra inquietud, Ministro, con relación a los mercados. Al margen de lo que ocurra con el Mercasanto Domingo, ustedes mandaron un proyecto de ley para la creación del Mercadón. ¿Qué visión es que tienen con relación a los mercados en el país? Bueno, el sistema que se pretende establecer es una red nacional agroalimentaria que se iniciará con la apertura ya definitiva del Mercasanto Domingo y los tres mercados minoristas, el de Villas Agrícola, el de Villaconsuelo y el de Cristo Rey. Esos van a ser, digamos, los primeros cuatro elementos que tiene esta red. Luego se le irán añadiendo, como el Mercasibao en Santiago y otros nueve mercados minoristas que van a ser construidos aquí en Santo Domingo y el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. La idea es que nosotros podamos tener una red en donde los productores vendan a través, ya dejen de traer los productos en los camioncitos, sino que vengan en camiones ya con cadena de frío, vengan empacados, vayan al mercado mayorista y los mercados minoristas entonces irían a suplirse desde el mercado mayorista. Esto va a permitir que nuevamente la clase media pueda ir a los mercados a comprar. ¿Y eso todavía es un anteproyecto de ley? ¿En qué fase está? La ley ya fue aprobada. Hoy debe estar promulgándose la ley porque el viernes pasado de la Cámara de Diputados se envió al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tenía cinco días para promulgarla. Bien. Ministro, ¿cuál es el problema con los pequeños comerciantes y la asignación de los contingentes del CAFTA? Bueno, doctor, los pequeños comerciantes tenían un problema y era que ellos eran parte de una distribución del contingente que violentaba el texto del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Qué es el contingente del CAFTA? El contingente del CAFTA es que en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio y camino a la apertura total, la República Dominicana otorgó a Estados Unidos y a los países de Centroamérica algunos volúmenes de productos que pueden entrar libre de arancel, o sea, que no pagan ningún tipo de impuesto. Por ejemplo, la bichuela paga 89% de impuesto si usted quiere importar a bichuelas, pero los 12,480 toneladas que vienen en el DR CAFTA entran libre de impuesto de ese 80%. Por eso, eso se convirtió en una presa muy apetecible. Entonces, ¿qué ocurría? El mismo acuerdo establece que el volumen que se asigne a un importador debe ser un volumen económicamente viable, es decir, debe ser un volumen equivalente a por lo menos un contenedor. Y entonces aquí teníamos 2.000 pequeños productores que se le otorgaban 4 toneladas, 2 toneladas, y entonces eso creaba una distorsión tremenda. Una de las cosas por las que incluso la Embajada de Estados Unidos ha enviado una carta de felicitación tanto al presidente Danilo Medina como al ministerio es porque ellos entienden que por primera vez la asignación de los contingentes del DR CAFTA se hizo apegado a lo que establece el acuerdo y a lo que establece el decreto que norma la administración de esos contingentes. Por experiencia, usted sabe que todo tiene un pro y un contra. No hay nada perfecto. Hasta la medicina que es buena para una cosa, puede que haga daño para otra. Los tratados y las licitaciones, después ya de haber sido implementado durante varios meses el caso de las licitaciones y los tratados durante años. ¿Qué resultados, y si a usted le preguntan, hay que modificar algo, ha resultado algo que no estaba previsto tanto en las licitaciones como en los tratados? ¿Han sido buenos los tratados para el país? Bueno, los tratados no son ni buenos ni malos, doctor. Los tratados lo que nos obligan es a hacer cosas y ponernos al día. Por ejemplo, los tratados del punto de vista del sector agropecuario, por ejemplo, el tratado de libre comercio con Estados Unidos especialmente, que es el que nosotros más temor le tenemos, porque con la Unión Europea es un tratado relativamente suave, pero con el tratado de ERECAPTA, que es el más preocupante por la cantidad de demanda que ejerce sobre el sector agropecuario, nosotros llegamos a ese acuerdo con un rezago tecnológico muy grande y una falta de competitividad tremenda. Pero no es mucho lo que podemos hacer. Nosotros ahora lo que tenemos que trabajar para en el menor tiempo posible, quedan 13 años para la apertura, a algunos productos les queda menos, por ejemplo, las habichuelas están protegidas a 15 años y ya van 8, o sea, les quedan 7 años. Nosotros debemos, por eso es que cuando hablamos de reconvertir, hablamos de primero, por un lado, impulsar la mayor cantidad de inversión para hacer que esos productores sean competitivos, o de lo contrario, ayudarlos a convertirse a otro cultivo donde tengamos ventaja competitiva. competitividad, financiamiento, energía y subsidios que tienen otros países. ¿Es posible lograr rentabilidad y a la vez competir rentabilidad en el campo para nuestros productores con toda esa traba? Sí, doctor. Sí, y hay un caso muy importante, el de la leche, por ejemplo. Usted recuerda los problemas que la leche en polvo de Europa ocasionaba a los productores locales, pero a través de una reforma en la política agrícola de la Unión Europea, ha tenido que desmontar el subsidio a la exportación de leche. Hoy día la leche anda por encima, casi cerca de los 5 mil dólares la tonelada. Eso hace que un litro de leche rehidratado cueste cerca de 30 pesos. Y eso aquí, ¿cómo se ha reflejado? Bueno, hoy día hay una guerra de las empresas detrás de los productores de leche. La leche, hoy día se vende a 22.50 el litro, la leche tipo A. Se ha modificado incluso la manera como se medía la cantidad de células, de bacterias por cc de leche. Antes para que fuera una leche A, tenía que tener mínimo 50 mil bacterias. Ahora se modificó a 100 mil, que es lo que normalmente se utiliza a nivel internacional. Es decir, en la medida que esos subsidios distorsionantes se van desmontando en los países del primer mundo, nosotros vamos mejorando también nuestra competitividad. Señor Ministro, ¿cómo van las gestiones de colocar los productos cárnicos del país en otros mercados al margen de Haití? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente para lograr la homologación del sistema sanitario de la República Dominicana con el de Estados Unidos, que es, digamos, nuestro primer objetivo. Sin embargo, nosotros hemos estado exportando carne a Surinam y la semana pasada salieron los primeros dos contenedores de cortes de carne hacia China continental. O sea que también ya empezamos a exportar carne a China. Sin embargo, nosotros queremos ser los sustitutos de Nicaragua en unos 120 millones de dólares de carne que ellos enviaban a Estados Unidos y ahora lo están enviando a Venezuela. Con relación al diálogo con las autoridades haitianas, ¿el diálogo sigue o está cerrado? No, el diálogo sigue. De hecho, en el sector agropecuario, ayer enviamos al ministro de Agricultura de Haití, al director de Sanidad Animal, lo que fue el documento consensuado entre los dos grupos técnicos. De manera que nosotros lo que vamos a crear son compartimentos de granjas que ellos pueden venir, la pueden inspeccionar y desde esa granja se le pueden enviar pollos y se le pueden enviar huevos. ¿Es una solución salomónica para no ir a la Organización Mundial del Comercio? Bueno, es que normalmente, aunque tú tienes un sitio para dirimir tus diferencias, que es la OMC, lo primero que incluso la misma OMC establece es que debe haber una especie de acuerdo entre las partes. Si no hay acuerdo, entonces podemos ir a la OMC y allá luego de que escuchan a las partes, deciden si vale la pena o no establecer un panel para que entonces dirima el asunto. Pero nosotros con Haití tenemos una situación. Haití es uno de los países menos adelantados de la región. Llevarlo a un panel a la OMC no vamos a tener mucha ganancia de causa. No hay manera. Nosotros tenemos que seguir trabajando con ellos, que la Comisión Mixta Bilateral siga trabajando, que la parte diplomática trabaje y hay veces que siento que hay demasiadas opiniones. ¿No estamos manejando la defensiva con Haití? Yo pienso que la estamos manejando técnicamente y políticamente y diplomáticamente, doctor. Hay tres áreas que se están trabajando y pienso que los resultados van a ser positivos. Por otro lado, también hay una cuestión. ¿Dónde ellos están equivocados? Nosotros entendemos que ellos tienen una percepción errada de la situación, porque incluso el hecho de que por alguna razón ellos traten, ellos están sometiendo, porque nunca se dice, solamente se escucha, están sometiendo a la OMC un proyecto para 70 líneas arancelarias, incrementar en 200% los impuestos. Es decir, nosotros tenemos, hemos notificado a la Unión Europea un 40% como arancel base, ellos tienen un 18, pues ahora ellos están solicitando a la Unión Europea una dispensa para elevarlo a 54%. 200 veces. Y entonces eso va a crear un problema porque encarece el costo de la vida en Haití. Y Haití con una situación de pobreza y una situación de falta de producción, eso no es... Y ellos lo están haciendo con productos que ellos no producen. Exacto, exactamente, ¿no? Porque hay un problema, doctor, ellos quieren recaudar, pero al recaudar pueden crear un problema social ahí adentro. Bueno, lo mandan para acá. Bien, ministro... Que no se le dé paso. Yo me encuentro raro que en una comida, usted come arroyo habichuelo y carne y leche para los muchachos, pero yo siempre veo que le ponen un diente de ajo a la comida o una pizca de sal. ¿Por qué si la sal no es problema y la cebolla? Aquí se consume tanto ajo. ¿Qué misterio hay con el ajo aquí? No, nosotros consumimos alrededor de 13.000 quintales de ajo al mes. ¿13.000? Y en diciembre sube a 18.000. Aquí comen ajo. Muy condimentado, pero es una herencia española que tenemos aquí. Pero de verdad se consume todo eso. Sí, 25, ¿cómo se llama? Contenedores de 625 toneladas. ¿Qué se importan? Sí, se importa la mayoría. Si lo que se producen aquí. No, bueno, el consumo nacional es ese. Es de 13.000. Es de 13.000 mensuales. Nosotros aquí este año produjimos cerca de 60.000 quintales, no más. Ministro, si usted no fuera ministro, ni fuera político, y fuera productor, ¿en qué renglón del agro usted trabajaría? Mango. Mango. Ah, ¿eh? En mango, doctor. Qué rápido. Es mango, doctor. ¿Ustedes están fomentando las exportaciones para producir divisas o suplir el mercado local a precios razonables? No, en ambas cosas, doctor. Nosotros tenemos grandes ventajas competitivas en frutales y en vegetales frescos de exportación. Usted hablaba de seguridad alimentaria ahorita. Puerto Rico debe ser uno de los mercados que nosotros deberíamos asaltar. Puerto Rico solamente produce algo de pollo, que el 12% del consumo de pollo, el 10% del consumo de huevos. Y todo lo que produce Puerto Rico, por ejemplo, de viandas, es relativamente poco. Todo el arroz de Puerto Rico se importa. Todas las habichuelas de Puerto Rico se importan. La carne de Puerto Rico, el chivo, por ejemplo, viene fresco desde Australia. En estos días tenía 73 días dura el barco para venir de Australia a Puerto Rico. Y una de las preocupaciones que tiene la ministra allá es si hay una huelga de obreros en los puertos desde donde ellos importan. Puerto Rico importa de 53 países la comida. Entonces, ella está preocupada porque una huelga de barcos o una huelga de obreros en los puertos de esos países le crearía a Puerto Rico un problema de falta de comida terrible. Nosotros, gracias a Dios, casi el 80% del consumo nacional nosotros lo producimos. Ese arroz que usted ve ya tiene... El 80% de lo que nos comemos es nuestro. Así es, 80%. Nosotros estamos produciendo... Pero nosotros le ponemos a Puerto Rico en un ferry de una noche a una madrugada y eso 73 días de Australia no se necesita. Diez horas, doctor. Así que... Pero nosotros nos falta un poquito de visión comercial. El sector agropecuario nuestro siempre ha estado a la defensiva, luchando porque le pongan un poco de protección aquí, otro poquito allí. Lo que quieren es incentivo para el gobierno. Pero nunca hemos tenido una política agresiva de ofensa a los mercados internacionales que ya los tenemos abiertos. Dos temas. Uno es la visita del presidente. ¿Por qué usted no le explica que cuando el presidente va a una localidad y ofrece una ayuda, no es una donación que se entrega del... Ve, trae de la yipeta el dinero y entrégaselo a los productores. Si no, eso sigue un patrón de que no puede ser... Dicen, de los 800 millones solamente se han dado 200. Porque no es una donación, tiene que tener unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones en el caso agropecuario? Bueno, en el caso agropecuario, la condición primero es que haya una propensión a que la producción vaya a ser exportable. Y segundo, que al ser varios o muchos productores pequeños, estos puedan ser asociados, ya sea a través de una cooperativa, a través de un clúster. Lo que se pretende, a través de esas visitas del presidente, es promover la asociatividad. Pero al mismo tiempo, proveer de fondos a esos productores pequeños que carecen de garantía y que no tienen ninguna otra manera que no sea a través del fondo que el presidente ha puesto en el FEDA para poder mejorar sus condiciones de vida. Vamos a hacer una pequeña pausa con el ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez. Y volvemos un momentico para resumir el programa del gobierno en los próximos tres. Es difícil para un músico el asunto de la letra y la música. Es difícil para un funcionario técnico, práctico y teórico. En el caso del ministro de Agricultura, tiene las dos cosas. Antes de entrar ya en la fase final del resumen de qué vamos a hacer en estos tres años, hay una serie de problemas que lo vimos rumiando y a veces lo hacemos sin conocimiento. Ministro, el caso de los fletes, ¿cómo puede influir un ministerio de Agricultura en el tema de que haya la barriga de los aviones se vayan llenos y no tener que usar, a veces se piensa en el barco por más barato, pero a veces el barco necesita refrigeración y eso es más costoso que el combustible del avión. ¿Qué pueden hacer ustedes para abrir un poquito más los cielos y llevar más cosas por vía aérea a Nueva York, a Puerto Rico y hasta Europa? Sí, nosotros tuvimos un impacto que nos desestabilizó momentáneamente cuando American Airlines dejó de volar en los aviones cabina ancha y ellos manejaban 30 millones de libras de vegetales frescos al año. Entonces, se ha comenzado un proceso de búsqueda de diferentes opciones. Nosotros, hay una compañía canadiense que ha hecho alguna propuesta que se están estudiando, sin embargo, toda la carga que antes llevaba American Airlines... ¿Pero esos son dos millones diarios? ¿No mensuales? No, son 30 millones de libras al año. ¿Pero esos dos millones mensuales? Así es. ¿Más de dos millones y medio mensuales? Es mucha carga. Entonces, ahora esa carga, US Airways, la están manejando, pero como ellos no vuelan directo al John F. Kennedy, sino a Filadelfia, entonces la carga está bajando de Filadelfia hacia Nueva York. En furgones. En furgones. Sin embargo, estamos en negociación con una compañía que quiere establecer una línea de carga. El problema está en que de aquí para allá, en la pata, digamos, de aquí hacia allá... Y no tiene nada que trae. De aquí para allá no hay problema porque va lleno. De allá para acá es donde hay problema. Y ellos necesitan un subsidio de 15 mil dólares por vuelo para hacer tres vuelos semanales. Entonces, 15 mil dólares por vuelo por los primeros tres meses. Ellos entienden que luego de tres meses... ¿Y no pueden traer carga comercial? Sí, pueden traer cualquier... Pero como no existe todavía establecida la línea como una línea de cargo, entonces lo que se está buscando es que por tres meses el Estado aporte ese subsidio, que serían 45 mil... Hasta que se estableja. Hasta que ellos tengan ya la oportunidad. Bien. Y estamos trabajando en eso. Ministro, en el caso de los supermercados, fagocitan los colmaditos por razones muy normales. Y es que el súper compra volumen, importa volumen y vende más barato que en colmado. ¿Ustedes han contemplado la desaparición de un alto porcentaje del colmadito y del colmado en este país? El mundo entero se está rediseñando, doctor. Walmart tiene problemas en toda parte, por eso. Sí. Pero hay un asunto y es que los colmados de nuestros barrios y nuestras comunidades se rediseñan siempre. Por ejemplo, ¿en qué país del mundo usted tiene a alguien que le vaya con el delivery y le entrega a la hora que sea lo que usted necesite? Y fiaos. Y fiaos por demás. Entonces, eso no hay manera de sustituirlo. Obviamente, ellos van a seguir teniendo una presión por costos y ellos van a tener que seguir vendiendo un poquito más caro, pero en realidad no van a desaparecer. Bien. Las pymes nos dicen que cuando crecen tienen problemas. ¿Es cierto que el pequeño productor, después que sobrepasa un tamaño, el ganadero, el mismo agricultor que maneja, controla sus negocios, cuando crecen tienen problemas? Bueno, eso ocurre no solamente en el sector agropecuario. Ocurre en muchas áreas. Hay gente que tiene un restaurante y cuando hace una cadena, entonces ahí le va mal. Porque muchas veces el problema está en la parte de gerencia. En el sector agropecuario, muchos de los problemas que nosotros tenemos es falta de gerencia. Si usted va al sector agropecuario y va a la producción de leche, ¿cómo es posible que no tengamos un programa que pueda darnos a conocer la cantidad de animales en celo que tenemos para poder montarla naturalmente o poder inseminarla? ¿Cómo es posible que tengamos 40% de las vacas en los atos lecheros del país secas? Eso es animales que están comiendo, consumiendo, son un centro de costo, pero no producen leche. Bien. Ministro, en el primer año de gobierno de Leónel Fernández en el 96, pasado ya unos 10 o 12 meses, Danilo Medina y su amigo Leónel Fernández se montaron en un vehículo y cogieron la orilla del río Osama, esa que uno entra por ahí por la incineradora y termina allá en Guachupita. Ellos conversando, dicen, ¿qué distinto es ejercer el poder y uno no poder hacer nada por toda esta gente? Uno lo dice y realmente eso es teoría. Cuando usted se sentaba con su presidente a planear la agricultura y lo que quisieran hacer en una gestión, ¿qué a ustedes les gustaría dejar como impronta? Decir, bueno, eso lo hicimos el presidente Medina y yo de ayudante del ministro de Agricultura. ¿Qué cosa resulta un sueño o una fantasía que ustedes quisieran realizar y hacer posible? Bueno, invertir en la infraestructura de exportación para el sector agropecuario y que al final de este periodo nosotros pudiéramos alcanzar 2 mil millones de dólares de exportación de bienes agroalimentarios. Eso sería uno de los mejores legados que le pudiéramos dar al país y al sector agropecuario. Porque fíjense qué es lo que ocurre, doctor. Nosotros tenemos una población de 10 millones y de este 10 millones de personas, 40 viven por debajo de la línea de pobreza. Entonces, eso significa que la capacidad de compra de una gran parte de la población no es suficiente como para estimular la producción agropecuaria. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que en lo que nosotros sacamos a través de los programas sociales, esa gente de la pobreza y la elevamos a categoría de clase media, podamos tener acceso a los mercados internacionales. Y al hacerlo vamos a ir creando empleo y vamos a ir mejorando las condiciones de vida en el ámbito rural. Cuando ustedes hicieron los numeritos, que dijeron tenemos 10 millones de habitantes aquí, 10 millones en Haití y un millón de turistas. El problema con Haití cambió mucho el muñeco. No realmente, doctor, porque usted sabe que aunque la población son 10 millones, pero la capacidad de compra de esa población es limitada. Entonces, no podemos pensar en que vamos a tener un tremendo mercado ahí, porque la capacidad de compra también es limitada. Bien, ¿usted apoyaría una visita sorpresa a un colmado o a un barrio en vez de ser a Padre de las Casas? Bueno, las visitas sorpresas normalmente, aunque son sorpresas, pero son organizadas. O sea, cada día hay un grupo de gente que está visitando diferentes grupos de productores a nivel nacional y levantando cuáles son sus necesidades. Y ese grupo viene y se le entrega a una oficina que maneja la visita. ¿Por qué ustedes le dan seguimiento a eso? Sí, hay una oficina. Y, por ejemplo, cuando el señor presidente va a un sitio y dice, mira, aquí hay que hacer esto, aquí lo otro, se toma nota y entonces cada lunes hay una reunión. Y entonces a cada ministro o a cada director le dice, el domingo te tocó a ti esta cosa, a ti esto y a ti esto. ¿Y eso está en el presupuesto? ¿Eso es invento? No, doctor, no son invento. No está en el presupuesto de la organización. Por ejemplo, yo no lo tengo en el presupuesto de agricultura, pero a través de los fondos de la presidencia se me asignan los fondos para lograr hacer lo que el presidente se compromete. Pero hablando del presupuesto, ¿y usted está conforme con su presupuesto o quiere más para el año que viene? Nosotros necesitamos más dinero el año que viene. ¿En qué cantidad de dinero usted proyecta? ¿Qué necesita? Mire, nosotros tenemos que tener alrededor de unos mil millones adicionales, porque nosotros... ¿Mil millones? Sí, eso es nada. ¿Pero por qué? No, por ejemplo, nosotros tenemos que resolver el problema de los salarios de los técnicos agropecuarios. Nosotros tenemos que incrementar la intervención de los caminos vecinales. Nosotros tenemos que seguir apoyando el programa de control de roya en café, el programa de control de cigatoca negra en banano. Pero más que nada hay cosas que no se ven. Y cuando el doctor hablaba de normas, nosotros tenemos que resolver el problema de la erradicación de la peste porcina clásica en cerdo, porque es lo que nos va a permitir exportar cortes de carne de cerdo. Nosotros tenemos que resolver el problema de nucácer en ave, porque es lo que nos va a permitir exportar cortes como pechuga de pollo. Es decir, hay una cantidad todavía de tareas inconclusas en la parte sanitaria que es importante que nosotros hagamos. Y eso también parte del legado que debemos dejarle cuando termine este proyecto. Hay alguna cosa para terminar que no se dicen. Por ejemplo, cuando usted asfalta una carretera, se ve precioso y le sube el ánimo a los habitantes. Pero cuando usted le pasa un greda a un camino vecinal, que el camioncito puede entrar a sacar los aguacates, funciona y la gente se siente bien. Ustedes a veces no lo dicen, porque quizás los presupuestos no son los mismos de Víctor Díaz o de una cosa de esas grandes. Lo mismo ocurre con las licitaciones. ¿Ustedes están arrepentidos de la forma que se están haciendo las licitaciones? ¿Las licitaciones para obra, usted dice? No, las licitaciones para comprar los productos que no producimos. A la... sí. No, no, estamos... Nosotros estamos conscientes de que hay mucha... O sea, la gente que perdió una renta sigue hablando de ello. Pero nosotros hemos... En las tres subastas que se han hecho, se han generado alrededor de 300 millones de pesos. Sí, pero eso ha encarecido algunos productos. Mire, doctor, lo ha encarecido, pero eso es relativo. Porque, por ejemplo, nosotros... La última subasta fueron alrededor de 40 mil quintales de habichuelas. Y se llegó por alguna razón, y lógica para mí, a 800 pesos el pago por un quintal. Eso, si usted dice, bueno, eso es un problema. Recuerde que eso, quien lo compra, seguramente tiene otras maneras y hace un mix. Porque nadie puede vender habichuelas pagando 800 pesos por un permiso. Y que hace con ella, le sube el precio. No, porque hay otros que venden más barato, doctor. Recuerde, nosotros consumimos aquí 80 mil quintales de habichuelas al mes. Y no es que hay gente metida en ese negocio que no tiene que estar metiéndose en esos concursos. Bueno, el asunto está que se compra a través de puntos de venta. Y ahí el control ya se pierde a ver quién compró. Pero estamos trabajando para que muchas de esas cosas que se dice que hay algunas distorsiones, dejen de ocurrir. Bien. Ministro, tenemos muchas cosas que hablar, pero vamos a tener que dejarlo para otro programa. Luis Ramón Rodríguez, Ministro de Agricultura, al año de su gestión y del gobierno de Danilo Medina. Gracias, Ministro. Gracias a usted, doctor.